¿Cómo se van a preparar para Blanda, que es el próximo rival que les toca y está fuerte? Mentalmente. Sabemos que en el fútbol no hay nada escrito y le podemos ganar aquí. Ahora sabíamos que iba a ser complicado porque hace su gran equipo. Tiene enormes jugadores, pero el equipo siempre creyó, siempre fue... Confió en lo que teníamos. Toca disfrutar el día de hoy con la familia que está aquí, gracias a Dios, y a partir de mañana ya pensar en Blanda. Pero nada, hay que prepararnos bien, trabajar bien para poder enfrentarlos de la mejor manera y salir de ahí. Me va a ser importantísimo que mantengamos la unión que tenemos, la intensidad con la que está jugando el equipo. Creo que eso ha hecho que mantengamos la paciencia y la tranquilidad, a pesar de encontrarnos de repente con adversidades. Y bueno, el equipo ha mostrado un gran coraje, y sobre todo la gente que nos termina impulsando siempre, el aliento que nos dan, es importantísimo. Gracias.